Me cansé de rogarme Con el pianto en los ojos Salto en mi copa y brindé tu orella No podía me desviar Era el último brindis de un poema Por una reina Los mariachis callaron De mi mano sin fuerza Cañó en mi copa Sin darme cuenta Ella hizo quedarse Con sobió mi tristeza Pero ya estaba escrito Que aquella noche Perdiera tu amor Pero ya estaba escrito Que aquella noche Perdiera tu amor El amor ¡Cajudo! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Me voy a dejar con Arturo Porque...